Cataluña de servir al rey ¡Ay, ay! de servir al rey de servir al rey con licencia absoluta de mi coronel ¡Ay, ay! de mi coronel de mi coronel Al pasar por el puente de Santa Clara ¡Ay, ay! de Santa Clara de Santa Clara se me cayó el anillo dentro del agua ¡Ay, ay! dentro del agua dentro del agua Al sacar el anillo saqué un tesoro ¡Ay, ay! saqué un tesoro saqué un tesoro una virgen de plata y un cristal de oro ¡Ay, ay! y un cristal de oro un cristal de oro ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! y un cristal de oro